La marea alta se está convirtiendo en una amenaza constante para los residentes de los barrios Pie de la Popa, Barrio Chino, Manga, entre otros. Las aguas han inundado hogares y calles, generando una crisis que ha llevado a las comunidades afectadas a aclamar por una solución inmediata. Esto es un problema que se ha venido hablando desde hace rato, se han hecho peticiones, se han presentado a la alcaldía y a las entidades ambientales y no hacen nada. Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Chino también alzó su voz de protesta ante la falta de voluntad política que mitigue los efectos de la marea alta. El distrito nos tiene en abandono, o sea, el distrito no ha hecho nada, nada, por estos barrios, lo que es Manga, de la Popa, Martín y Martel, no tienen total abandono. Se le han mandado varias querellas al distrito y el señor alcalde pues parece que ha hecho caso mismo de esto. Y esto es constantemente, no tanto en marea altas ni en marea, siempre está el barrio chino inundado. Entre tanto, los líderes comunales de los barrios afectados aseguran que ante esta situación existe una acción jurídica por parte del Consejo de Estado que ordena al distrito darle solución a esta problemática, incluyendo barrios como el Laguito y Boca Grande. Sí, pero han hecho caso omiso de eso, entonces, listo, hay una ordenanza, una orden del Consejo de Estado, pero quien la ejecuta si el alcalde ya va a salir, entonces le importa un domingo. Entonces, los cartajederos estamos abandonados a nuestra suerte y a nuestra suerte es que nos tocará mudarnos de ciudad porque es que para donde te vayas a mudar tienen el mismo problema. En el transcurso del día, tres y cuatro veces se inunda, tenemos las inundaciones constantemente, esto es constantemente. Y el distrito hace caso omiso de todas las querellas que le hemos puesto, ya le hemos puesto tutela, le hemos puesto, tiene demanda, hay acciones ya pertinentes contra el distrito. Y el distrito hace caso omiso sobre esta situación que está habiendo el barrio chino y los barrios de daño como Piela Popa, Manga y Martín de Marte, los que estamos totalmente en el abandono por medio del distrito. Los estrabos a causa del fenómeno de la marea alta han quedado registrados en video grabados por ciudadanos que piden a gritos una solución de fondo que mitigue las constantes inundaciones.